Con la inspiración del escritor vallecaucano Jorge Isaacs en sus propuestas literarias, las obras del periodista Lisandro Penagos y el escritor Henry Valencia fueron las ganadoras del concurso Colección de Autores Vallecaucanos 2017. El fallo fue conocido durante el festival Oiga Mirelea que se desarrolla en la Biblioteca Departamental. Para la gobernación del Valle y la Secretaría de Cultura, el concurso de autores vallecaucanos es la oportunidad que se les brinda a todos los escritores y artistas del Valle del Cauca para que participen y puedan verse premiadas sus obras. La Mañana del Náufrago y otros poemas del escritor Henry Valencia fue seleccionada entre 42 trabajos. Una gran alegría en vista de que fui honrado con el primer puesto. En la modalidad de crónica que por primera vez se premia por la convocatoria, Brille para ellas la luz perpetua escrita por el periodista Lisandro Penagos fue la ganadora. Para contar la historia entonces me valí de la Hacienda al Paraíso que fue recuperada en el 53 y de una casona que no ha sido recuperada y que ya se cayó en un 70%. Es decir, yo no me imaginaba que fueran a decir lo que hoy dijeron tan bello, pero por supuesto eso fue lo que yo planteé en la crónica. Para el concurso de colección de autores vallecaucanos 2017 se postularon 42 trabajos en la modalidad de poesía y 14 en la de crónica evaluadas por un selecto jurado. En esta ocasión también fueron reconocidos cuatro finalistas en la modalidad de crónica.